Estimados participantes, en esta parte del desarrollo del curso nos toca desarrollar el módulo 3, personas domiciliadas y no domiciliadas. ¿Cuándo llamamos personas domiciliadas? Cuando una persona permanece en territorio peruano 183 días. Y no domiciliada es cuando no permanece esa cantidad. Podríamos decir que una persona es no domiciliada cuando es un extranjero que genera rentas de origen de fuente peruana. Y esta persona no domiciliada está obligada a tributar por renta de fuente peruana. En cambio, una persona natural está obligada a tributar por ser domiciliado, tanto por renta de fuente peruana y renta de fuente peruana. Entonces, los invito a conocer en detalle qué impuestos graban tanto a la persona de renta de fuente peruana, que se categoriza, y tanto a la persona de renta de fuente peruana que no se categoriza y está grabada con una tasa general de 30%. Los espero y los invito a leer con detenimiento todas las presentaciones y filminas sobre el tema. Y estamos por acompañarlo para cualquier duda. Muchas gracias.